Hola, buenas tardes, querida comunidad Colegio Pumago Portomón. Les estoy dando un mensaje desde el Colegio Pumago de Chicureo. Hoy, el 100% de nuestros educadores están en capacitación. Algunos estamos acá en Chicureo, otros en Peñalolén, otros en Huachuraba, otros en Santiago. ¿Nos capacitamos para qué? Para dar un mejor servicio a sus hijos y también para poder reafirmar nuestra identidad de comunidad. Es bueno darles las gracias, después de un año intenso y tenso, un año que tuvimos que enfrentar una avioneta, tuvimos que vivir y acompañar procesos de detención, de convivencia escolar y cerrar de muy buena manera. Hoy los quiero invitar a que hagamos un cierre, todos como comunidad, para que podamos dar las gracias, valorar todo lo que hemos crecido como comunidad Pumagüina y también prepararnos para un 2020 que va a ser mucho mejor. Les deseo unas tremendas fiestas y que también este sea un tiempo para encontrarnos con nuestras familias, con nuestros hijos y también para reafirmar nuestro compromiso y vocación para educar mejor a cada uno de sus hijos. Un abrazo y nos vemos en 2020.